La playa de Destin en la Florida se encuentra en la llamada Costa Esmeralda. Sus aguas azules se asemejan a las del Caribe. Son transparentes y cálidas, como solo encuentras en el Golfo de México. Los bancos de arena se convierten en islas en las que se improvisan escenarios musicales para miles de vacacionistas. Cerca de 13.6 millones de visitantes viajan a Destin anualmente, lo que representa el 15% de las personas que viajan a la Florida. Nuevas edificaciones, condominios, apartamentos y rascacielos proveen alojamiento con más de 60.000 habitaciones, que permanecen ocupadas por un promedio de cuatro noches aproximadamente, representando un ingreso de 94.000 dólares anuales por familia a la ciudad de Destin. Pero a Destin no solo vienen por la playa, sino también por otras actividades, como zip lines, paseos en helicópteros, en jetpacks y mucho más. El golferium brinda entretenimiento marítimo familiar. Además de estar en la costa del Golfo, Destin también es conocido por sus campos de golf. Existe más de 50 de ellos. La pesca también constituye una actividad muy interesante e importante para turistas y para la industria pesquera de la Florida. Destin ofrece una gama de actividades divertidas para grandes y chicos, con bellas playas, además de servir como sede a una de las más importantes bases aéreas del país. Escápate a Destin y diviértete en unas vacaciones inolvidables aquí en la Florida. Mi nombre es Joandra Pérez de la agencia de viajes Caribe Services and Travel. Estoy aquí hoy para hablarles de un gran destino para todos nosotros los latinos, que es Punta Cana. Como todos sabemos, Punta Cana es un destino bien codiciado por sus playas, por su diversión, por la atención y por los hermosos hoteles y calidad de hoteles que tienen. En este verano estamos promocionando varios hoteles. No quiero hacer mención porque son muchos, pero sí tenemos precios cómodos, desde mil dólares hasta mil quinientos dólares, dependiendo de las categorías y del requerimiento de cada cliente. También tenemos ofertas para Cancún. Tenemos unos especiales para Cancún muy buenos, igual. Cancún es un destino que tiene hermosas playas, es bien cálido. Tenemos hoteles de todos tipos de categorías, igual, para adultos, solo para adultos, para familias, para niños. El destino Europa es un destino que es puro lujo, es pura historia, es puro conocimiento. No se pierdan los próximos especiales nuestros para Europa, para el próximo invierno. Ya a partir de agosto vamos a estar promocionando el destino Europa. Tenemos Francia, España, Italia, destinos muy bonitos que todos quisiéramos conocer y que todos quisiéramos disfrutar. Como todos nuestros clientes latinos de Tampa, sabemos que nuestra especialidad en grande es el destino Cuba. Somos mayoristas autorizados de Habanatún Selimar, el operador que opera lo que es el comercio entre Estados Unidos y Cuba, los pasajeros, el turismo que entra a Cuba. Somos especialistas mayoristas del consulado cubano en Washington. Tenemos 15 años de experiencias en trabajar el destino Cuba y es nuestra gran especialidad. Ahora en el verano estamos promocionando varios vuelos desde Tampa. Ya no tenemos tres vuelos, cuatro vuelos. Tenemos cinco frecuencias al momento entrando a La Habana. Tenemos una frecuencia entrando a Santa Clara y tenemos el vuelo de Holguín. En el caso de los documentos consulares también, en el caso de sus pasaportes, sus visas, llámenos a nosotros para nosotros asesorarlos, hacerles todos los trámites que necesiten. Pero sí, aprovechen este verano también y viajemos a Cuba.